Cruzando cerros y arroyos He venido para verte, ahora yo voy a decir Traigo mi ropa por acá, porque estuvo lloviendo Más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que trajo Si tú me dieras un beso salió y me correspondió por tus carizcas de amor Eres luna, eres hermosa, eres perjuma rosa Y acerca tu pencho al mío y abrázame que hace frío Y así seremos felinos Morena ya me despido Añadir a la misma alma, cuando hermosa ves Eres florera, eres hermosa, eres perfumada, rosa, dueña de mi bien Eres florera, eres hermosa, eres perfumada, rosa, dueña de mi bien Y acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, así serás feliz Y continuamos con más